La semana pasada os conté que Picasso fue el capitán de las vanguardias y hoy os invito a que conozcamos un poco mejor al pintor malagueño y su relación con el colectivo LGTBI. Precisamente hace unos días me encontré de frente ante el tapiz de las señoritas de Avignon en el Museo Picasso de Málaga, el cual fue realizado por Jacqueline Durbach. El cuadro Las señoritas de Avignon, pintado por el malagueño en 1907, lo cambió absolutamente todo en el mundo del arte. La sociedad de principios del siglo XX no lo aceptó pensando que estaba inacabado. Esta obra marcó el comienzo africano del artista, referencia clave para hablar del cubismo en donde Picasso inició un nuevo punto de partida. El artista sabía que estaba adelantado a su tiempo y cambió la forma de ver el mundo. Esta nueva visión se complementó con su forma de vivir y expresar la sexualidad. No se puede afirmar que Pablo Picasso fuese homosexual, pero aunque todos sabemos el gusto del artista por las mujeres, Antonio de Olano, amigo del pintor malagueño, llegó a afirmar que Picasso estuvo enamorado en su juventud del hombre que robó el cuadro de la Gioconda en 1911, un vigilante del Museo del Louvre. Por este hecho, el artista también estuvo imputado y a punto de ir a la cárcel. Un ejemplo de esta ambigüedad sexual lo encontramos en la relación de Pablo Picasso con su amigo también pintor, Carles Casagemas. Ambos se conocieron cuando tenían 18 años y fue junto a Casagemas cuando Picasso partió a París, en donde compartieron estudio para abrirse camino en el mundo de la pintura. Carles Casagemas terminó suicidándose, supuestamente porque amaba a la francesa Germaine Gargallo, y ella lo rechazó. Mucho se ha hablado de la homosexualidad del pintor catalán, intensificándose el asunto cuando, como señaló el escritor Norman Myler, no es de extrañar que Picasso y Casagemas frecuentaran la bisexualidad. Una forma de amar muy diferente y profunda que radicó en que tras la muerte de Casagemas, Picasso iniciase una relación con la mujer de la que estaba enamorado su especial amigo, Germaine Gargallo, a la cual quizás sedujo por el hecho de conocer carnalmente a su amigo fallecido y por el deseo de encontrar a Casagemas en el cuerpo de la amada, lo cual también era un acto de amor, pues como señaló Myler, pudo ser incluso una especie de expiación mantener relaciones con Germaine, ya que era invocar a Casagemas más que eliminarlo de su mente. Lo cierto es que la muerte de su amigo marcó profundamente a Picasso, dejándolo lleno de dolor y tristeza, y se reflejó en su pintura. Conociéndose este periodo en la obra de Picasso como en la etapa azul, por el color de las pinturas utilizadas, teniendo como origen el suicidio de su amigo. Uno de los numerosos ejemplos de estas pinturas es el titulado La muerte de Casagemas, en la que aparece su amigo difunto siendo velado. Una de las primeras mecenas de Pablo Picasso fue la intelectual y escritora lesbiana Gertrude Stein, a quien Picasso realizó un retrato. Cuando Gertrude Stein vio el resultado, le pareció horrible. A lo que Picasso respondió, no se preocupe, al final llegará a ser usted exactamente así. En el retrato, que estaba influido por Cézanne, la escritora aparecía con unas enormes orejas, los pómulos distorsionados, los ojos muy desiguales y sobre todo una gran pose masculina. Pues Stein era pura masculinidad y Picasso lo expresó a la perfección. A continuación, os dejo unas declaraciones de Pablo Picasso sobre España en 1961. Mejor porque yo nunca he olvidado España y siendo cada vez al extranjero, se vuelve uno más español aún. Pero ya sabe usted que yo he vivido aquí toda mi vida y que mi madre, mi mujer, mi hermana y mis niños son de aquí. Le mando a que es usted más español cada vez. Cada vez más español. Y ahora verá usted, si usted se va al extranjero, cada vez se vuelve alguno más español. Como un francés seguramente es así. Otro artista con el que Picasso tuvo un fuerte vínculo de amistad fue Jean Coteau, quien se rendía ante la genialidad de Picasso, a quien llegó a referirse, subrayando su origen, como un malagueño que estaba al servicio de Francia. La fascinación del poeta francés por Picasso se reflejó en los numerosos textos que le dedicó, así como en el poema titulado Oda a Picasso. Jean Coteau era abiertamente gay y fue el mundo de la danza y de los teatros la experiencia que unió a ambos artistas. Fue precisamente también en el mundo teatral en donde Jean Coteau encontró a quien sería su más profundo a la par que tenso amor, Jean Maré. Coteau eligió a este actor para interpretar su obra Edipo el Rey y más tarde llegaron a ser pareja. Los sentimientos parecían más intensos en Coteau que Maré, a quien doblaba la edad. El giro radical en esta relación se dio cuando Maré conoció a otro joven, Paul Morien, que posteriormente presentó a Jean Coteau como su secretario. Finalmente, acabarían los tres viviendo en el apartamento de Coteau en la calle Montpensier, durante muchos años, una forma de vivir un nuevo tipo de relación totalmente revolucionaria, pues incluso a día de hoy lo sigue siendo. Jean Coteau admiraba a la cantante más prestigiosa del momento en Francia, Edith Piaf. Ambos se habían conocido en 1940 y el poeta se maravilló por la fuerza creadora de la joven y llegó a escribir para ella El vello indiferente, pieza que supuso uno de los grandes éxitos de la joven a principios de su carrera. Edith Piaf también vivió de forma abierta a su sexualidad, llegando incluso a mantener una relación con Greta Garbo y también con Marlene Dietrich. Tanto Piaf como Dietrich celebraban el amor libre y sin ataduras, y algo totalmente revolucionario fue que en una época aún atrasada es muy conocida la foto que se difundió de ellas besándose frente a las cámaras de Hollywood. Un acontecimiento totalmente inédito tuvo lugar el 11 de octubre de 1963, pues este día murió Edith Piaf y víctima de un infarto, horas después de enterarse del fallecimiento de su amiga, también murió Jean Coteau al no poder soportar el dolor de la noticia. Cuando conoció la información, el artista dijo, el barco se acaba de hundir, este es mi último día en esta tierra. En definitiva, la vida de artistas como Picasso, cuya forma de vivir la sexualidad encierra misterio y ambigüedad, nos hace poner de manifiesto que el mundo LGTBI no es un mundo apartado o encasillado, como a día de hoy muchos activistas quieren hacernos ver, sino que estaba en absolutamente todos los lugares, en la música, en el arte, en la literatura, conjugándose con las demás formas de vivir la sexualidad.